Nosotros puntualmente en la Sociedad de Energía lo que estamos haciendo es tomando también información porque estamos recién llegando y viendo todas las obras absolutamente necesarias, tanto las internas, la distribución y subdistribución, como también previendo aquellas obras que nos van a hacer falta para traer la energía desde el sistema interconectado hacia Catamarca. ¿Cuáles son los principales lineamientos que va a tener dentro de su gestión? ¿A qué le va a dar prioridad en un primer momento? Bueno, acá hay dos ejes, digamos, aparte de energía. Una es la que acabo de decir, poder contar con las líneas de alta tensión que nos provean de energía, que puedan transportar la energía hacia Catamarca y a su vez levantar toda la obsolescencia existente en las redes de distribución en media tensión y también en las redes de baja tensión. Gracias. 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 Gracias.